En este módulo vamos a revisar la normativa internacional referida a los derechos sobre la tierra y territorio de mujeres, pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes y trabajadores rurales. Es importante tener en cuenta que existen convenios y compromisos internacionales como el convenio 169 de la OIT, la declaración de los derechos de los pueblos indígenas, el convenio para la eliminación de formas de discriminación contra las mujeres y la declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en el área rural. Todos estos convenios, a excepción del último, han sido ratificados. Sin embargo, este último nos abre a que los estados puedan tomar medidas para garantizar el acceso a tierra a jóvenes, mujeres y otros trabajadores rurales. Todo esto va a afirmar la centralidad que tiene la tierra y el territorio en los procesos de desarrollo y es por eso que les invito a revisar toda esta normativa internacional. Gracias. 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 Gracias.